Entrando aquí a la tumba del Maestro, gracias Señor por morir por nosotros en una casa. Gracias Señor, porque ya no estás aquí. Gracias Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias Señor, porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía, porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía, porque Él resucitó. Gracias porque nos entregaste la victoria, Señor. Él no está muerto, Él resucitó, pues con poder se levantó. Gracias Señor, gracias Señor por estar aquí, gracias Jesús.